Y luego la otra imagen que lógicamente ha dejado conmovido al madridismo ha sido el mismo momento en el que Modric, aquí lo veis, se saludaba con Rodrigo al que intentaba consolar, yo diría que casi de manera imposible, porque obviamente, aunque para Rodrigo es esencialmente el primer mundial, tampoco tiene que sacar ninguna conclusión de esto, al final es experiencia que gana, lógicamente, que le va a servir para seguir adelante, pues hombre, es verdad que nunca a nadie le gusta perder de esta manera y ser eliminado. También me pregunto por qué ha quitado a Vinicius tan pronto, pero bueno, en cualquier caso ahí lo teníais, Modric, lógicamente, y Rodrigo, que sabéis que son como padre e hijo en el Real Madrid, pues nada, se saludaban y listo, Modric intentaba consolar y calmar a Rodrigo, pero en cualquier caso este tipo de situaciones es muy, muy, muy difícil y muy complicado poder calmar a un jugador que yo creo que con la ilusión que él tenía personalmente de empezar a destacar, yo creo que tanto Vini como Rodrigo, en cierto modo, estaban mirando la posibilidad de que en este mundial, de este mundial de reafirmarse, ¿no? O sea, un poco lo que están haciendo en el Real Madrid, en mi opinión, es lo que pretendían llevar a cabo también un poco en la selección para acabar con cualquier posible debate que todavía hubiera en torno a lo que ellos valen, a lo que ellos son, a lo que representan en la selección, todo este tipo de cosas. Yo creo que querían acabar completamente con ello y bueno, pues yo creo que les va a tocar esperar al próximo mundial, próxima Copa América. A ver, son jovencísimos, yo personalmente es que ni me molestaría. A ver, no voy a decir que no voy a llorar, lógicamente esto es muy emocional todo, pero creo que deben verlo todo con un poquito de perspectiva, simplemente estar tranquilos. Yo creo que al final tendrán oportunidad de sobra, ¿vale? De sobra de volver a tener otra oportunidad como esta, de volver a disfrutar del fútbol. Ahora ya se vienen con nosotros con el Real Madrid dentro de unos días, lógicamente ahora mismo tienen 10 días de vacaciones, creo, que les va a dar Ancelotti para que tengan tiempo de pensar y repensar un poquito las cosas. Y bueno, pues en ese sentido yo la verdad es que me alegro, me alegro por ellos porque hayan tenido esta buena experiencia, creo que ya han sido mucho más importantes, les ayuda a consolidarse. Esta eliminación es un fastidio, pero tampoco creo que sea ni un paso atrás ni nada parecido.